Música Hermano Puertas, si vivo en concubinato, al morir, mi alma se puede perder Estás perdida, porque estás en pecado La Biblia dice que los fornicarios, los adúlteros, los juzgará Dios ¿Por qué no te arreglas? Sabiendo que tienes esa inquietud dentro de ti Es el Espíritu Santo que te está conmoviendo para que arregles tu vida ¿Por qué dejar para mañana lo que tienes que hacer hoy? Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de mi Cristo, ¿tien que lo puede hacer? Ninguna religión puede cambiar tu ser